Lo primero, la vergüenza y el expresarme y el trabajar mentalmente con lo que piden los ejercicios realmente, tanto de improvisación como de ser rápida de mente, creo que eso es lo que más difícil me ha resultado hasta ahora y lo que más me está gustando descubrir y trabajar. La verdad que la confianza dentro del grupo, el comportamiento y el feeling que hay es muy positivo y además como muy acogedor, se hace la clase muy acogedora y parece que no hay vergüenza, que nos conocemos desde siempre y por supuesto exponernos a ello, o sea, hay que sea como ya, esa energía de los profesores de decir ya, eso es muy motivador también. Sí, noto una mejoría desde que empecé en precisamente eso, perder la vergüenza, intentar cazar como esa energía desde el minuto uno y eso es lo que noto. A nivel personal, una gran satisfacción la verdad porque era un proyecto que tenía muchísimas ganas de empezar, tenía muchas ganas de verme aquí, de probarme aquí, de ver si soy capaz de esto o no y me está gustando mucho, o sea, estoy ahí en ese empuje a mí misma. Bueno, como he dicho antes, los compañeros son increíbles, se siente muchísimo calor dentro del grupo, los profesores me parecen súper profesionales y muy, no sé, de una manera muy enseñar muy activa y muy dinámica, que eso ayuda mucho y en la escuela me gusta que la comunicación fluye bastante, el contenido del curso está muy completo la verdad, muy bien.